Música Hi amigas, buenos días, me acabo de levantar, le digo sigue dormido Pero ya no tarda en levantarse Me voy a comer un pedacito del banana bread A ver que tal Y pues si me voy a meter a bañar Dale, buenas tardes, o más buenos días No, buenas tardes, ya son las 12 del día No me puedo reportar temprano porque Ay, hoy si amanecí Hagan de cuenta que me desvelé ayer Pero como que se me había desvelado como en 3 días sin dormir Apenas estoy resintiendo, pues hoy la verdad Porque ayer no hubo chance de nada Más que en cuanto me vine de En cuanto llegué de Los Ángeles Me subí, como quien dice, al carro y directo al trabajo Y en el trabajo tuvimos que hacer dos casas Para los que saben del estaco o plastering Pues está canijo, está pelado porque es de dos pisos Y no, 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 esas casas grandes, las casas nuevas Y ahorita ando, no sé si es flojera O es, este, cansancio Pero ahorita que me siento con la pila como menos 30 Ya no, ya no ni 20, ni 50, sino menos 30 Pero bueno, este, aquí andamos Saludos, buenas tardes Este, ando preocupado porque hoy, eh, voy Porque mi carrito ocupa Tunap y, pues chale, los lugares que he ido 330 y el más vara 260 ¿Verdad? Este, y acá por fuera con amigos O con, bueno amigos, conocidos de, 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 así de mis hermanos Este, 180, casi 200 varos Si lo quiero con todo Pero bueno, vamos a ver Porque si, ya quiere Ya necesita mi carrito, pobrecito Dale pues, ahí estamos, que estén bien Saludos, buenas tardes Aquí estamos, una hora de noche Carlos, un poquito porque El mundo acá está en su plazo Este, teóricano de fútbol, de caballos De carros, de salidas ¿Cómo estás? Pero no me fui por causa de trabajo ¿Amigas? ¿Amigas? Estoy deshabrando la carne que puse a cocer hace ratito para las tostadas Este Y Y estoy curtiendo poquita cebolla. Le puse cebolla, rabanitos, limón y orégano. No encuentro el vinagre, sino también lo hubiera echado. Y sí, pues lista para comer. Tengo hambre. ¿Dónde estás, Lio? ¿Dónde estás? ¡Chamacos! ¿Dónde te encontré, pa? ¿Dónde estabas? ¡Hola, amigas! Aquí estoy echada, miren a Lio. ¿Dónde se quedó dormido? No sé si levantarlo y llevarlo a la cama porque se va a despertar. Estoy esperando el pollo. Ayer se le pasó a traer lechugas. Estoy esperando que venga de trabajar y va a pasar a comprar la lechuga para las tostadas. Y es todo. Le voy a encargar coras para lavar. Dale, buenas tardes. Aquí estamos Lio y yo. ¡Hi, Lio! Y les calle a todos. Eso. Se agarró unas cookies. Ahorita que fue a la tienda. ¿Ven? Aquí está el paquete de cookies. Estamos aquí sentados en la banqueta. A ver, ¿se van a tirar? Aquí sentados en la banqueta. Esperando a un gran amigo. Un buen amigo, Eddie Valdivia. Este, que vamos de vernos. Este, y bueno. Aquí estamos. ¿Dónde vas? Vente, 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 vente. Vente. Ajá. Y como ven, traigo una camisa de mis viejos tiempos. ¿Quién no se acuerda de eso? Ahí está. Sale, saludos. Hi, amigas. Aquí estamos. Ángel está, este, no arreglando, pero armando este ventilador a mi mamá. Porque él es un hombre hecho y derecho que sabe armar cosas. I didn't even need the instructions. Sin instrucciones lo armó. Sin las instrucciones. Todo un hombre, mi niño. Amigas, como podrán ver, miren, hoy no limpié el cuarto. Pues de hecho, miren, no estaba muy tirado. Nomás es la cama, la cuna de esa ropa. Mañana me voy a poner de lavar porque mi mamá fue ahora a lavar y le encargué coras. Y me trajo coras o nomás está de ponerme a lavar mañana. Y pues sí, le voy a decir apoyo si quiere empezar a ver el programa que no hemos empezado a ver. Que se llama, ¿cómo se llama? Ya les dije, este, narcos, ¿no? I think I'm going to have some banana bread with milk for dinner. Ok, heat it up, está bueno. No, I like it. Just try it, heat it up. I really did it in the morning. You didn't heat it up. Yes, I did. Anyways. Y pues sí, le voy a decir apoyo si quiere ver el programa, así que les digo. Y, 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 pues sí. Son como las ocho y media de la noche, por ahí. Estoy harta de decirle apoyo que bloguee. Ya bloguee. ¿Cuándo? Hace ratito. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba hablando a él? ¿Qué momento? Ya dije, cómo no. Tiene que bloguear más, pues sí. Amor, tú eres el locutor aquí. Tú eres el de la plática machina acá, que no le para el pico. Ay, sí, muy sexy, muy sexy. Coca, ¿qué te quieres ver sexy, cabrón? Gracias. ¿Estás escuchando la que buena? Lo va a subir este. A ver, ¿se acuerda de gente? Ay, hambre. A ver, ¿se acuerda de? Ay, ay. ¿Estás escuchando la que buena? 97.9. ¿Así hablabas? Que ahora ya aparecieron. Ni siquiera hablabas así. Que ahora ya aparecieron música de pop. No, güey. No, güey. Tú. ¿Cuándo vamos a empezar a ver el programa ese de los narcos? No te tratas de ver guapo para la cámara. ¿Cómo? Ah, no hablemos de cosas de vernos guapo porque tú cada rato estás... No es mi culpa que yo sea más bella. Sube y sube. Ahí, ¿y tú? Los selfies para las mujeres son normales, no es para nada. No. Pero cuando alguien le hace así. Ahí ya cambian la cosa, ¿verdad, amigas? ¡Fecho! Tú hueles a caca. El que lo huele lo cambia. Huele a caca. Mándale, pues. ¿Hueles a caca? Mándales besos, hijo. Mándales besito. Así. Night, night. The end. Ok, voy a prender la tele. ¿Dónde está el remoto? ¿En aquí? ¿Qué? Estoy buscando el remoto. No. 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 Please. Please. Stop. Please. Dile a tap a tu hermano. Just give me the remoto. Just give me the remoto. ¿Dónde está el remoto? Muy malo. Ok. ¿Dónde está el otro? No sé. Ah, miren, esa es toda la ropa que voy a lavar mañana. No. Bueno, you should have washed it. Y mañana voy a cortar esa sandía que está ahí. Damn. Muy bien. Muchas cosas que hacer aquí en la casa. Say good night. Mi madre. Ay, ella. Mi amaestranando su ventilador. Ok. Yo también quiero uno para ya no prender la refi. Por ahí. Te tengo que cambiar de pañal. Te tengo que cambiar. Si él ya sabe, verá, pa. Tú ya sabes dar el pañal a tu papi, ¿verdad? No, no, pa atrás, please. Ponlo ahí arriba. Allá, ese. Ey. No. Este. Este. No, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Se escapó. Confirmado, se escapó. ¿Quién? La por segunda vez. Ay, qué guata, ¿eh? Así lo iba a sacar. El que quieres enseñar tus calzones, ándale, pues. Mira, me estoy en pañal. Caca. Ey. Está bien, está bien. Ahí está. Se escapó. Confirmado, se escapó. Como la última vez. ¿Quién es? ¿Hizo caquis? Sí. Sí. Iu. Iu. Ah. Cac, cac, cac. Sale, pues antes de irnos a dormir. No, wey. Antes de irnos a dormir, Leo y yo estamos tomándonos un pan con soda. Como allá en México, ¿eh? Para uno pan con soda. Y, wey. Sale, pues, que tengan buenas noches. Vamos viendo. Bye. No, 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 no. el platanito yo le acabo de hacer lonche a pollo porque ya soy una mujer que hace lonche con este con juan gabriel me acuerdo a mi papá porque nomas se ponía a pedo y de volada bailar como juan gabriel apá si nos ves saludos no se si me veo o no me ve pero saludos lo quiero mucho y a todos le mando muchos saludos a mi hermano jose en mexicali a su esposa sandra mi cuñada y a mi sobrina jimena hola jimena te mando muchos besitos y pórtate bien ok y luego vienes a verme a vernos ok i love you leo leo mandale besito a la jimena ay hermoso le mando besito a tu primo jimena angel say hi to your cousin jimena pa mandale saludos en español porque aguádate que ella no sabe no sabe inglés hola jimena dile que la quieres mucho i love you so much se le cayeron sus zanahorias y las está rejuntando pero esa no es culpa de él esa es culpa del papá que le da el plato lleno de zanahorias oh man now you have to pick them up good job papi thank you thank you baby mira está rejuntando todas bravo uh bravo sale pues antes de irnos a dormir vamos a a ponerle a curar al nio ya está el wey está pidiendo minions pero le quita el el botón le aprieta todos los botones de celular claro este vamos a tomar este vamos a tomar vamos a a curarlo y a ver si a ver si alcanzo a ver un pedazo un episodio del nuevo programa que se llama narcos que está chido se ve que está chido sale pues buenas noches eh estamos peace out no mañana amigas muy buenas noches cuando Pollo dice que vamos a curar al niño se refiere que lo vamos a curar con viticilina en su quemadita ahí está se mira bien diferente tu cámara a la mía no sé que sea muy buenas noches amigas este y amigos nos vemos mañana muchas gracias por vernos y que tengan un buen día bye